Estamos en el Tianguis de Pueblos Mágicos en Pachuca, Hidalgo y se encuentra con nosotros el Secretario de Turismo Federal, Miguel Torruco, a quien le doy la bienvenida y me da mucho gusto poder platicar. ¿Cómo está, Secretario? ¿Cómo le va? Muy bien, Valeria. Estamos aquí muy contentos por el éxito que ha tenido esta quinta edición del Tianguis de Pueblos Mágicos. Y arrancó ya esta quinta edición del Tianguis de Pueblos Mágicos. Durante la inauguración, Secretario, usted resaltó que es un Tianguis de Pueblos Mágicos interesante, es un Tianguis de Pueblos Mágicos que está pensando en todas las personas, prácticamente en todos los sectores. Sí, desde la campaña a la presidencia por parte del licenciado Ante Manuel López Obrador, siempre hizo el comentario que había que hacer del turismo una herramienta de reconciliación social, sobre todo que toda acción beneficiara a la población local, que no solamente fueran unos cuantos los que sacaban beneficio del turismo. Y de esa forma se fue configurando la nueva política turística, donde en el caso de Pueblos Mágicos, hoy con este tipo de actividades es la forma de promoverlos y de promoverlos al más alto nivel. Ahorita tenemos 445 compradores, hay un área de compradores, un área de negocio, hay 2.600 citas ya concertadas que tienden a incrementarse, 346 expositores, están presentes 171 pueblos mágicos, hay seis plataformas digitales de gran importancia, están presentes todos los estados del país, hay 442 artesanos, que es muy interesante porque están vendiendo sus productos y les está yendo muy bien, hay artesanía desde Aguascalientes hasta Zacatecas, hay 40 cocineras tradicionales, también hay 35 especialistas en medicina tradicional, hay área gastronómica, área de negocios, área de medicina tradicional y sobre todo que los estados están muy ricos en promoción y el entusiasmo de mis colegas, compañeros secretarias y secretarios de turismo y también los alcaldes, las alcaldesas, el señor gobernador Julio Mechaca ha sido muy generoso en apoyar este evento igual que la secretaria de turismo y estamos muy contentos porque va a dar buenos resultados, hay mucha afluencia de visitantes y todos están muy contentos. Ahora en la zona gastronómica hay valet folclórico y de esa forma pues estamos en estas jornadas de tres días demostrando lo que es la razón de nuestro país, la identidad histórica, cultural y gastronómica. ¿Por qué es importante darle estos espacios a los pueblos mágicos? En total hasta el momento son 177 pueblos mágicos que tenemos en nuestro país durante su administración, se han sumado muchos de estos nombramientos, ¿por qué es que siga creciendo el número, por qué es importante que siga creciendo el número de pueblos mágicos y darles el espacio aquí? Bueno, eran 123, primero eran 111, luego dimos 11 y en total hemos dado 55 nuevos pueblos mágicos en esta administración, hay que tomar en consideración que el promedio de estadía de los secretarios era de tres años una semana, entonces aquí ya vamos al quinto año, vamos al sexto de gobierno y pues considero que con esto ya fue suficiente, por lo pronto se cierra la llave, no habrá convocatoria en lo que resta de la administración. Se creó también el modelo de barrios mágicos para que las capitales y las grandes ciudades también participen, también se les apoya con pintura en fachadas, con 20 murales artísticos. Quisiera preguntarle del tema también de Acapulco Guerrero, sabemos que están pasando por una situación complicada, estamos hablando de que estamos próximos a una temporada muy importante para ellos, ¿cómo va la recuperación en el tema turístico? ¿Qué se ha hablado? ¿Qué tienen hasta el momento planeado? Bueno, por lo pronto se decidió que el tianguis de Acapulco sigue, va a ser del 8 al 12 de abril, logramos correrlo 15 días, más no se puede por las fechas acordadas ya con mis homólogos de varios países, estarán listas 3 mil habitaciones, para diciembre estarán 500 listas, se ha avanzado rápido, el día de hoy por la mañana nos recibió el señor presidente en Palacio Nacional, en donde estuvieron los líderes empresariales, donde se llevaron a cabo compromisos concretos por parte de la gran reconstrucción, pero también por parte del sector hicimos una propuesta de 15 grandes eventos de talla internacional que van a venir a consolidar el relanzamiento de Acapulco. Así que van a ver que el Acapulco que siempre nuestros abuelos añoraron, nuestros padres reconocieron y todos nosotros estamos vinculados a ellos, al gran Acapulco, seguirá en su renacimiento siendo la gran carta de presentación de lo que ha sido nuestro primer destino que nos dio tanta fama y puso a México en el ámbito internacional. Grandes actores le cantaron y seguirán cantando por las propuestas que hemos hecho que van a sorprender a todos. Y aparte, las ganas también de los acapulqueños no faltan, ¿no? Le han estado poniendo mucho esfuerzo. Desde luego, la población civil, el acapulqueño es de primera, el sector privado. Hemos tenido, la semana pasada estuve allá con la gobernadora Evelyn Salgado, con los líderes empresariales y hay la gran voluntad de todo el pueblo de Acapulco de sacarlo adelante y hay entusiasmo de que es el momento de que, por un lado, lamentamos las pérdidas que se tuvieron, pero por otro lado se tiene que seguir, la vida tiene que seguir. Y llegó el momento de que, para poder remodelar Acapulco, pues empezar de cero, dará mayor margen de maniobra para relanzar el gran puerto de Acapulco con la fortaleza del pueblo herrerense y de Acapulco. Y seguramente será pronto y nosotros, por supuesto, estaremos pendientes. Secretario, muchísimas gracias. Muchas gracias a todos y saludos. Muchas gracias. Regreso con ustedes al estudio. Acabamos de platicar con el secretario de Turismo Federal, Miguel Torruco.